Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeinversión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Muchos a lo largo de todos estos años nos han pensado que entrar en Bitcoin de la forma mejor es minando Bitcoins. La gente siempre está resistida a comprarlos. Desde luego puede entender que a los precios actuales 20, 30, 40 mil dólares o euros no lo compres. Pero esas preguntas te hacían cuando Bitcoin estaba a 400, 300 y 1000. Y dices, madre mía, pues le sale más rentable comprarlo. Pues aquí tenemos un informe que nos dice qué países son los más rentables para minar Bitcoin. Y os va a sorprender flipantemente, aunque tampoco nos sorprendería. El más barato es Líbano con 266 dólares, y Argentina y Venezuela son los más baratos dentro de América Latina. El top 5 lo ocupan Líbano, Irán, Siria, Etiopía y Sudán. Ya sabéis que tienes que montar las granjas para minar Bitcoins. Pues seguramente el mejor sitio es Irán. Bueno, Líbano está clarísimo y el siguiente sea Irán, si tienes el problema de los mineros Bitcoin. De las sanciones, digamos, Etiopía y Sudán, exactamente lo mismo. Este informe de CoinGecko que lo tenemos aquí. El costo de minar un Bitcoin a lo largo del mundo. Bueno, aquí vemos el más caro del mundo es Italia con 208.000 dólares y el más barato, Líbano, con 260 dólares. Luego hay sitios, fijaos, Argentina 9.000 dólares, Paraguay 14.000, Venezuela 12.000, Nigeria, Argelia, Irán, Irán 0.53. Son sitios súper interesantes. Bastante más interesantes de lo que pudiera parecer. Fijaros, Australia. 184.000 dólares, Zambia 8.000. Pues ya sabéis lo que tenéis que minar Bitcoins. Los más baratos a los más caros. Y en la franja entre 13.000 y 26.000 hay bastantes. Hay bastantes. Hay bastantes. Argentina y Venezuela en América Latina. Europa, vamos, está absolutamente horrenda. África, bastante interesante. Y algunos países de Asia también, incluido Rusia. ¿Qué es lo que nos dice? La lista primera la completa en Libia. O sea, tenemos Líbano, Irán, Siria, Etiopía, Sudán. Y luego Libia, Kincistán, Angola, Zimbabue y Bután. Y va desde los 266 dólares en el caso de Líbano a los 4.256 dólares en el caso de Bután. Se hace teniendo en cuenta el consumo de electricidad, que es la variable fundamental. El minero necesita 266 kilovatios hora para minar un Bitcoin. Hoy, 266, creemos, 266.000, o sea, 266.000 kilovatios hora. Sería un proceso de 7 años y demandaría un costo de 143 kilovatios al mes. Y este consumo mensual de electricidad, pues se traduce en, este consumo, es aproximadamente una sexta parte de lo que consumía un hogar típico en Estados Unidos. Como siempre el hogar, que no la suda. El costo promedio en el mundo de minar Bitcoin es de 46.291, que está un 70% por encima del precio de Bitcoin. Y aquí están los países, pues hombre, montarte una granja en Líbano o en Irán, perfectamente. Vamos, sin ningún tipo de problema. O incluso, yo me iría a lo mejor a Kirikistán o a un país de estos, ¿vale? Pero bueno, son bastante baratos. Estoy seguro que el príncipe de Bután, este rey de Bután, tiene un montón de mineros Bitcoin. Los precios de la electricidad son, en Europa, los precios de la electricidad son más altos y el costo de producción en Europa es de 85.767. Los bajos costos en Asia son de 20.000. Fijaos, Asia tiene el 25% de los costes de electricidad para Bitcoin que Europa. Además de la electricidad y el costo, pues influye el hash rate del minero, la dificultad de minería de la red, etc. Vamos a ver, sí. Pero hay igualdad de... O sea, la dificultad de la red es igual para todos. El coste de los mineros prácticamente es igual para todos. El transporte, pues a lo mejor va desde Europa, es más barato que hacia a lo mejor otros países de Asia o África. Pero da igual. O sea, los factores clave, que son el coste de la electricidad, es que es increíble. O sea, la diferencia es brutal. O sea, el coste en Líbano o Irán es de apenas 500 dólares y el coste en países como Reino Unido son 130.000 dólares. 130.000 dólares. O sea, es alucinante. Es que puedes tener todas tus granjas aquí. No tiene ningún sentido. Y en América Latina, pues bueno, es 9.000 dólares, 9.040 dólares. Entonces, Argentina, 12.000 dólares Venezuela, 14.000 Paraguay, 25.000 Ecuador. Pues claramente en Argentina pondremos nuestros mineros. Asia es el país más rentable para la minería. Hay 34 países que dan buenas oportunidades. Sí, seguramente sí. Pero a nosotros nos quedamos... O sea, aquí tenemos Qatar, tenemos Irak, tenemos Irán, Kazajstán... Bueno, hay unos cuantos aquí que salen. Y tanto Asia como África son regiones en las que más países han prohibido la minería de Bitcoin en sus países. Bangladesh, China, Irak, Nepal, Qatar, Algeria... Bueno, pues Irak es una pena. Pero si alguien quiere colocar mineros Bitcoin, pues lo tiene claro. Líbano, Irán... Y yo de aquí no me iría. Y en Líbano cada día parece más interesante colocarlo. Porque hay igualdad en el resto de drivers, los mineros, el software, el hardware, el coste de la gente. El driver diferencial es el coste de la electricidad. Si tu factura, en lugar de ser 1.000, en lugar de ser 1.000, son 50. O son 5, que es alucinante. Fijaos aquí, es que de 100.000 al 500, es una barbaridad. O sea, es 200 veces más barato. No, 20 veces, 500 y 200 veces más barato. Alucinante. ¿Por qué? O sea, que nadie se plantea aquí montarlo. Obviamente, montátelo aquí. ¿Quieres tener un minero Bitcoin? Pues montátelo aquí, en el Líbano. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.